¡Vale! ¡A la verla! ¡Supi! ¡Suscríbete al canal! 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 Viendo el videito, apoyándonos Con su like, con su comentario Y por haberse suscribido a este canal Gracias, gracias, mil gracias Amigo, pues ya que estamos Aquí, entrados, este Mostrando la placa y todo eso, vamos a contarle Un poquito de nosotros, porque pues un montón de gente Nos pidió Que hiciéramos contestando 100 preguntas en 5 minutos Pero pues a mí se me hace bien Sí, pues bien apresurado Muchas veces no, no, no contestas Bien como debe ser No, no, no No explicas bien, pues, la respuesta La pregunta que hace, entonces La vamos a decir como que más tranquilos Y las preguntas que alcancemos a contestar Sí, vamos a contestar unas preguntas Hicimos en Instagram una dinámica Si no nos sigues en Instagram Aquí te vamos a dejar el Instagram de nosotros Aquí o por acá, no sé por dónde Pero pues te vamos a dejar el Instagram para que nos sigas Que es Cevichulo Show 1 Ey, sí es cierto, eso pues Los invitamos a que pasen Nuestro Instagram, a que nos sigan porque Ya somos arriba de 100 De 100 mil suscriptores aquí en este canal Y pues en Instagram de los 100 Creo que no nos siguen Ni el 10% pues de los suscriptores que tenemos aquí en este canal Entonces aquí se los vamos a dejar para que vayan y nos sigan Y ahí nos dicen, ey, lo sigo desde que acá ya Dijeron ahí en el pinche video ese, ¿no? Sí, síganos en Instagram, ustedes síganos Ahí subimos un montón de cosas Este, igual Vamos a estar sacando ya contenido extra de cada video a Instagram Para que vayan y lo miren Y pues ponga Chilo ¿Cuál fue la pregunta? Pues es que mira, la pregunta que más hicieron, güey Fue de que, de que cómo se conocieron, pues Ajá ¿Cómo nos conocimos? Entonces, son muchos, son muchos los que hicieron esa pregunta Entonces, esa va a ser la primera De ahí vamos a partir a la que sigue Fum, fum, fum Y así ¿Cómo nos conocimos, güey? ¿Cómo nos conocimos? Yo me acuerdo que andamos Ey, yo cuento la primera parte Y te cuento la primera parte, güey No, mira, resulta Lo vamos a platicar Este, a mí no me da vergüenza decirlo No sé a ti No, no, tampoco Porque es un trabajo humilde, pues A mí nada, me da vergüenza de lo que haya hecho en mi vida pasada Así es No, pues miren Nosotros, haz de cuenta que antes Trabajamos en la obra Este, le ayudábamos a los albañiles Uy, no Es el sobre más calofrío No No, no, se respeta y saludos a todos los que se dedican a trabajar en la obra En la obra, sí Porque no cualquiera, no cualquiera tiene ese mal No, claro Pues nosotros cuando comencé Cuando yo lo conocí a él Este, mi papá de hecho es albañil Mi papá Y él trabajaba para mi papá Y bueno, no para mi papá Trabajaba con él, pues Para la empresa Sí, para la empresa Y pues andábamos Yo también trabajaba ahí en la obra Andábamos batiendo mezcla Pintando casa Y haciendo un desmadre Entonces, pues Antes de esto del YouTube Pues él era Él era payaso, pues Y a mí me gustaba mucho Yo ni siquiera era payaso En ahí Era un güey ahí nomás Y a mí me gustaba el rollo del payaso Y ahí me lo estuve acoplando Y a lo demás lo cuentas tú Ah, pero no te me guste acoplando, mamá Este güey Por No sé Por A lo mejor sí porque le gustaba Y aparte Muy aparte de todo esto Pues su papá me dijo Ya después con el tiempo Que Que antes de ser payaso Él así era Pues simple Y acá Y la chingada Entonces Cuando Cuando llegué yo ahí A la casa donde Este güey estaba chameando Escuchaba que a mí me decían Payaso Pues porque así me decían ahí Eh, payaso Tráete la mezcla Y payaso Entonces este güey Eh, ¿por qué le dicen payaso? Pues porque es payaso Le dicen Y se me arrimó Y me dice Eh, güey, qué rollo Pues a mí me gusta ese rollo De ser payaso Y yo quiero ser payaso Dice Enséñame Y acá Le digo Le digo ¿Dónde empezamos? ¿Dónde le digo? Bueno Entonces me dice Eh, güey, pero Pero, ¿cómo? Le dije No, enséñame Dice Y nos vamos a los camiones Nos vamos a los camiones Y salió una feria Entonces Dije yo Eh, güey, pero No, está loco ¿Cómo así? De una a primera Nos vamos a ir a Bueno Yo trabajo con él Pues yo trabajo con mi papá Porque mi papá también es payaso Y mi mamá Toda la familia es un payaso Pues fue por eso Que yo también Y le dije Mira Vamos a ensayar algo Unos diálogos Y vamos a calarle No vamos a ir a subir un camión Si vemos que la gente se ríe Y nos da una feria Le seguimos Si no, nos tomamos el rollo Y la neta Pues es por eso Que andamos aquí Porque Nos fue bien Desde un principio Y hasta la fecha Poco a poco Nos ha ido Nos ha ido bien Hemos ido mejorando Y hasta aquí andamos Eso fue como nos conocimos Y ya después Pues Se dieron las cosas Y Y nos metimos en la plataforma Esta de De YouTube De YouTube Y pues ya tenemos una relación Ya de No relación Eh Aclarando Aclarando Una relación De Bueno De amistad Ya de Diez años Ya hago Si como unos Diez años Diez años Más o menos Ya tenemos Conociéndonos Yo lo cargaba Cuando estaba chiquito Y tal Y yo Es que yo tengo Amigo que él Aunque me vieron Más ¿Por qué Decidieron ser YouTubers? Saludos Desde Nuevo Laredo Hicieron esta pregunta ¿Por qué decidimos Ser YouTubers? Simón Pues Hace tiempo Bueno Este Cuando recién estaba Pegando lo de Face Y todo eso Este A mí me gustaba subir videos Pero subía videos Xones Y al rato le decía Al ratito le decía Yo Eh vamos a subir un video Y ahí nos Hacíamos puras tarugadas ¿Alguien? Sí me acuerdo Que empezamos Empezamos en Facebook Haciendo videos De chistes Chistes De los mismos Que metíamos En el show Muchas veces Los hacíamos Como que parodias O skates Algo así Y fue como empezamos Ya después La verdad Mucha gente Nos pedía Eh háganse un canal De YouTube Háganse un canal De YouTube Y nosotros dijimos Pues ¿Por qué no? Si vemos que tenemos El apoyo de la gente Y fue por eso Que nos animamos Y aquí andamos Ahorita Sí pero al principio Comenzamos así como Con skates ¿Verdad güey? Sí Como tipo comedia Si se van A los primeros videos Empezamos como que Con parodias Skates Y aparte andábamos Pintados güey Porque salíamos Pintados de payaso Por los videos Empezamos haciendo Los videos Caracterizados Y no nos pintamos Mucho nada Pero Pero a como A como Hacíamos el trabajo De payaso Así empezamos La siguiente pregunta es ¿Cuánto ganamos Ganan en YouTube? A la bestia güey Pues mira Ahorita nosotros Mensualmente Estamos ganando Eso ganamos Sí No es mucho No es mucho Pero pues tampoco Es poquito Entonces Pues Algo es algo Está bien No está bien Sí o sea No ganamos mucho No es como para mantenernos De hecho no nos mantenemos De esto Este Esperemos No sé En un futuro No muy lejano Pero Pero muy aparte de eso Pues te digo que Nosotros Nosotros lo vemos bien Pues como digo No es mucho Ni es poco Pero Pues si YouTube te apoya Por algo que haces tú Y lo que haces te gusta Pues no tiene nada de malo Un ingreso Así es Dice ¿Cómo se reparten las ganancias? ¿Quién gana más? ¿Quién gana menos? Pues Aquí los dos somos iguales Ni uno gana más Ni uno gana menos Ganamos igual todos Los dos Así es Este Empezamos los dos Desde que inició Seguro Show Y Y pues Todos parejos Pues tanto En lo de YouTube En los shows En donde sean Si vamos los dos Los dos iguales Partes iguales Partes iguales Vintimita ¿Cuándo una convivencia? La neta güey Yo nunca pensé Que la gente Nos fuera a pedir algo así De Ey Hagan una convivencia Porque no es la primera vez Que nos dicen O nos preguntan O nos piden Pues ya Ya varias personas Nos han dicho Ey Debe ser una convivencia Una convivencia Para su público Sus fans Sus seguidores Y es bonito Es bonito Pero Yo pienso que Que más adelante ¿No? Si Estaría bien Un poquillo más adelante De hecho Este Nos ha tocado a los dos Andar en la calle Y Y no decimos que Uy Que famoso Porque no lo somos No Pero La neta está bien chilo Que vayas caminando Por la calle Y una persona Se te acerca Ey Ustedes somos De Vichurro Show Si Si somos Nos podemos tomar una foto Y la neta se siente bien Bien chingo Sí Y la neta se siente bien chilo Pues la neta el otro día también Me preguntaron Ey ¿Ves que sí son? Y habían presumido Sí 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 somos Y se voltea la morra Y dice Ya ves Sí son fotos Los han rechazado Para una colaboración Y la verdad La verdad La verdad que sí 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 nos han rechazado Se entiende a lo mejor Porque Porque muchas veces Son Son canales O personas que tienen Que están mucho más arriba Que nosotros Y su esfuerzo Les ha tomado Llegar a donde está Pues porque muchos dicen Batállenle Háganle ustedes Ya que ustedes Están arriba Entonces si me buscan Entonces Pues eso fue como que Algo que nos dio pie Y nos dio fuerza Para nosotros Echarle ganas Echarle ganas Y salir por nuestras Por nuestros logros Pues por nuestro esfuerzo Y por Y si tú eres de las personas Que también tienes un canal Pequeño y todo eso Y estás viendo este video La neta te recomiendo Échale muchas ganas Métele pata A todos los videos Trata de subir videos Cada semana Este La constancia En la que más te va a ayudar Y pues a nosotros Nos ha ayudado Creo que la constancia Y pues La verdad Les recomiendo Que le echen muchas ganas Y si nos han negado Colaboración No nos quiere nadie Mi pedo Mi pedo ¿Algún video Que les haya dejado Una lección? No Es 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 obvio Es No creo que no Si son fans De aquí De ese bichurro show Es Más que obvio Que es del camión Del camión La neta Fue el video Que nos ha dejado Como que más marcados No marcados así De que Sino que No se nos olvida Porque Porque nos Nos golpearon Pues bueno Más a mi Pero Ese video Si digo yo Bestia wey En que Lío Nos metimos Porque si Si hubo golpes Si Hubo golpes Bueno pues amigos Sin más que decirles Espero les haya gustado Este video Y Espero les haya gustado Denle like Comenta ahí Alguna preguntilla Que te gustaría saber Algo que se nos haya pasado Muchas gracias De nuevamente A todos Por este Regalito Que fue gracias a ustedes Y es para ustedes Y pues Sin más que decirle Nos vemos En otro video Vámonos Chau